de la información y comunicación. Ahorita, regresamos a Espacio Ciudadano y bueno, le damos también paso al profesor Alfonso Miguel Escobar, él es profesor, él es el que ha iniciado precisamente este proyecto que traen estos jóvenes estudiantes de tecnología de la información y comunicación. Profesor Alfonso Miguel Escobar, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Oiga, pues nos hemos estado enterando ya a través de nuestros jóvenes invitados Ángel y Julio sobre bondades, vamos a llamarla así, las bondades que ofrece la televisión digital, pero también algunas contrariedades que se nos presentan, sobre todo en estas zonas urbanas, zonas como en las que vive Don Celso, mucha gente se ha quedado sin recibir la señal digital. Claro, bueno, básicamente pues son muchos factores los que pueden afectar a tu señal, no es lo mismo el centro, Arrasola, Tlacolula, cada uno por la orografía de Oaxaca pues son altos y bajos, entonces depende mucho, se tiene que hacer un estudio realmente de la zona para poder identificar bien qué tipo de antena necesita, cuántos metros quizá de mástil necesita para poder recibir la señal, entonces son cuestiones que se tienen que hacer bajo estudio, sería mentirte decirte que con un solo tipo de antena podrías garantizar lo que es la cobertura en cualquier parte de la ciudad, entonces lo que nosotros hacemos es estudiar un poco las zonas a través de ese programa que le llamamos brigadas digitales, nosotros lo que hacemos es ir a ciertos municipios que nos van marcando, brindamos asesoría, en este caso es gratuita y le decimos a la comunidad, oye, podemos ir a tu casa ya que estamos cerca, podemos ir a tu casa, podemos verificar bien lo que tú necesitas porque de repente te pueden vender, tú necesitas esto, 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 esto y puede que no, hay personas que inclusive venden decodificadores a teles digitales, pero no las necesitan las digitales, realmente no necesitan un decodificador, estos apartos ya lo traen de hecho, ya traen un sintonizador digital integrado, entonces estos no necesitan decodificador, solamente las teles, digamos que vulgarmente le dicen, las que son de pantallas de cajón, las cuadraditas, esas sí necesitan a fuerza, forzosamente un decodificador digital, ahora bien, en parte de la ciudad, como apenas empezó esto del apagón analógico, lo que son las televisoras, tanto locales, por ejemplo, la zona centro, pues en teoría deben ver 11 canales, 11 canales, 11 canales, 11 canales, formales, lo que es zonas un poquito más alejadas como Costa, Ismo, todo lo que es la región de los, de los ocho, las ocho regiones de Oaxaca tienen que, ahí varía, ¿por qué? Porque cada repetidora es la que va a estar en comunicación con las televisoras locales para ver cuándo ya les liberan la señal digital, por ejemplo, donde yo tengo entendido en el Istmo, por ejemplo, solo se deberían ver máximo tres o cuatro canales, por ejemplo, y en la, y eso depende mucho de las repetidoras, de igual manera lo que es, por ejemplo, Ocotlán, ahorita dependen de lo que es el Cerro del Fortín, que es la principal repetidora, después se va a habilitar la repetidora de lo que es Ocotlán, pero tienen que esperar un proceso un poquito, va un poco lento, pero sí, en algún momento, en su repetidora local van a poder sintonizar mucho mejor los canales. Pero no hay fecha todavía para eso. Todavía no hay una fecha fija, este, dependen mucho de lo que es IFETEL, también lo que son las, los que son las casas de televisión, dependen de ellos, para que les liberen tanto más potencia, porque de repente dicen, oye, ¿por qué en el Rosario no veo? ¿Por qué por acá no veo? También eso les tienen que liberar a ellos más potencia para que también puedan tener más cobertura. Profesor, ¿qué pasa en las poblaciones serranas en donde, si de por sí la televisión analógica era imposible poder verla, la televisión digital? Bueno, ahí es difícil decir que con una antena aérea pueda funcionar. Realmente ahí hay que probar con distintos tipos de antena para garantizar. Lo que se puede ahí, este, ver con una antena aérea es que entre más elementos tenga, porque de repente van a, cuando compren su antena aérea, les dicen 20 elementos, 36 elementos, 40 elementos. Entre más elementos tenga su antena, va a tener mejor cobertura en las zonas lejanas. Profesor, sabemos que trae por ahí usted una antena de este tipo. Quiero pedirle por favor que nos la muestre al público para poder conocerla, para que la gente esté perfectamente enterada qué tipo de antena es la que necesitamos, porque como usted dice, y me ha tocado verlo, hay mucha gente que está sorprendiendo a las personas que desconocen totalmente este sistema de televisión y les venden las antenas tradicionales, las antenas analógicas, estas antenas aéreas que todos conocemos y que en algún momento llegamos a tener en las azoteas de nuestro domicilio. Esta es una antena analógica. Ajá, esta ya es digital, es para la señal tanto UHF como BHF. Anteriormente la tele analógica usaba BHF. Esta ya es especial para UHF, que es digamos sobre la banda que se está moviendo ahorita lo que es TDT o televisión digital. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Realmente hay antenas que ya tienen varios años colgadas en sus techos. Si ven que su antena está oxidada, pues ya es mejor cambiarlo realmente porque no está hecho para esa señal. Lo más sencillo que pueden darse cuenta si va a soportar lo que es televisión digital, no sé si aquí pueden revisar, tiene un conector de este lado, un tipo F. Con que ya traiga el conector ya es digamos que ya una prueba de que sí sirve para lo que es televisión digital. Anteriormente las antenas de UHF lo que tenían son dos dipolos o dos conectores donde se conectaban y tenía un convertidor hacia esto. Las nuevas antenas ya traen esto incorporado. Esa es como que una forma de identificar. Esa por ejemplo es de 20 elementos. ¿Por qué es de 20 elementos? Por el número de elementos que contiene. Cada uno de estos, si los llegamos a contar, son 20 elementos en total de todos. Prácticamente las antenas son hechas de aluminio. Esa por ejemplo está como en 300 pesos aproximadamente en alguna tienda de autoservicio. Yo personalmente esta la he probado en lo que es, yo vivo por el CRIP más o menos que de repente no hay señal y apuntándola bien, algo, un tipo así en general es que tienen que apuntar hacia el norte que es el Cerro del Fortín. Este es un dato importante. Así es porque de repente dice, oye, ¿a dónde apunto? Al norte, tienen que apuntar al norte del Cerro del Fortín. En el caso de que tengan un cerro enfrente, porque llega a pasar que tengan un cerro, tienen que buscar una antena que sí evite obstáculos o tenga un haz de propagación como en B. Hay antenas que tienen totalmente direccionales, en línea recta, lo que es su propagación. Por ejemplo, esta tiene un haz de 20 grados. Yo en mi casa tengo un cerro enfrente y con ella la superan bastante bien. O también pueden rebotar las señales. El punto de referencia para apuntar, ¿cuál es? Es el lóbulo central. Bien. Toda esta parte. Entonces, en este caso, la antena debería estar viendo hacia allá. Hacia el Cerro del Fortín, está de este lado. El norte. Entonces, tendrías que apuntarle hacia allá. Hacia allá. Exactamente. Perfecto. De esta manera deben de dirigir la antena. Hacia el norte. Por ahora, hacia el norte. Cuando ya se liberen lo que son las repetidoras, por ejemplo, en Ocotlán sí tendrían que apuntar hacia el norte. Bien. Ahorita. Cuando ya se liberen las repetidoras, lo pueden cambiar a su repetidora local y ya les va a tener mucho mejor potencia, mucho mejor fidelidad. Pero ahorita, por el momento, sí. Hacia el norte, hacia el Cerro del Fortín. Pero hemos escuchado que no hay fecha para cuando liberen esas repetidoras, ¿verdad? Todavía no. Todavía no. Yo tengo conocidos también en televisores locales y me dicen que siguen en espera también de lo que es un permiso que a ellos le dan para que puedan repetir la señal. Yo me imagino así, sinceramente, hablándonos entre tres o cuatro meses, yo creo que ya estaría bien el permiso y ya tendrían que apuntar a sus televisoras locales. Y para entonces ya nadie tendría problema en recibir la señal digital. Ahí depende mucho de la zona donde vivas. Si tienes repetidor acerca, es ahí. En los casos de la sierra, de la sierra, no, bueno, la sierra Juárez, que está un poco montañoso, pues pueden apuntar hacia el norte, pero tampoco les podría garantizar que sí se viera la televisión. En ese caso hay que apuntar hacia el norte y tener un mástil bastante alto para poder recibir o percibir las señales y una buena antena también. ¿Qué situaciones estaría pasando la gente que vive en la zona de la cañada, por ejemplo, donde hay hundimientos? Exactamente. Ahí tendrían que apuntarle al norte y hacia arriba. Al norte y hacia arriba. Exactamente. Al norte y hacia arriba para que puedan tener una buena señal. Ahora que tuve oportunidad de recorrer el pueblo de Arrasol y de San Francisco, Javier, en compañía de Don Celso, llegamos a ver que aún hay casas que conservan estas enormes antenas parabólicas. ¿Sirven en algún momento para esas televisiones? Bueno, digamos que hay una forma de sí modificarlas para que puedan recibir UHF, pero es un proceso un poquito más complicado. Realmente se necesita conocimientos de electrónica para poder hacer un convertidor para UHF. Y aparte que hay que volver a mover la antena hacia el norte. Entonces, eso implica mucho más esfuerzo y tiempo. Es más seguro comprar ya una antena para UHF. Hay mitos y realidades en torno a este nuevo sistema de señal. Hay gente que a veces sorprende a la ciudadanía y por ahí comentaban que los lectores de DVD pueden servir como decodificadores para las televisiones. ¿Es esto cierto? Bueno, depende mucho del DVD. Es cierto que algunos sí. Realmente he investigado un poco anteriormente lo que hacían las televisoras por cable es que podías en tu DVD también poder ver el cable siempre y cuando lo conectaran. Por eso algunos DVDs sí tenían sintonizador de TDT. Algunos, pero no todos. Entonces, tendríamos que ver realmente el modelo específico y decir, oye, si te sirve, no te sirve. Lo de menos es poder intentarle, pero realmente si en el DVD hay una entrada como la que les mostré aquí, aquí en este lado, que es un conector tipo hembra F, es probable que sí les pueda funcionar como decodificador. Es probable, pero no es totalmente garantizado. Bien. ¿Qué pasa? La gente que ha en algún momento tenido los servicios de televisión por cable y de repente se quedan con estas cajitas. ¿Sirven estas cajitas para poder captar las señales aún sin tener el servicio de estas empresas? Bueno, en este caso no. Realmente ahí lo que las televisoras, bueno, los concesionarios de cable lo que hacen es tener un tipo de tarjeta, algunos, que es quien les accede a lo que es la señal. Entonces, tanto habría que reorientar el plato que les dejen y modificarlo para que pueda agarrar la señal, como que también hay que modificar lo que es la señal, porque eso se mueve en otro tipo de bandas, son satelitales. Perfecto. Y bueno, Julio, por ahí nos querías hablar de las brigadas que están ustedes realizando en toda la ciudad. Sí, bueno, estas brigadas son con el fin de dar información y pues apoyar a las personas más que nada que en estas localidades no llega bien la señal, entonces, o no saben conectar sus decodificadores. Entonces, este es el fin de estas brigadas, dar esa asesoría. Nosotros en nuestra página de Facebook, que es de la carrera, vamos a estar documentando como una especie de tutoriales de cómo vamos instalando estos decodificadores. Se llama TICS, U-T-V-C-O. TICS. U-U-T-V-C-O. U-T-V-C-O. Esa es la página de Facebook. Sí, así es. Y también, pues, igual como ya habíamos dicho, podemos contactarnos en los números, que son el 951-127-9898, el 951-279-8164 y el 951-500-5030. Perfecto. Pues, se ha quedado perfectamente claro. Profesor, algo más que usted nos quiera agregar. Pues, bueno, igual, como apoyo a la ciudadanía, también estamos, vamos a documentar todas las instalaciones que hagamos, porque de repente nos piden, oye, ¿sabes qué? Nosotros queremos que ustedes lo hagan, ¿no? Y sí lo podemos hacer cuando llevemos material, porque, por ejemplo, ahorita está escaseado todo el material. Exacto. De codificadores, antenas, mástiles. Entonces, va a haber ocasiones que en las brigadas llevemos material para que también podamos hacer las instalaciones. realmente las instalaciones vamos a tener una cuota de recuperación que es para los chicos, para sus viajes de práctica, son relativamente barato y obviamente el costo del material. Si ustedes tienen ya material, nosotros nos adaptamos a lo que ustedes tengan, ¿no? Es importante también comentar que las antenas tienen cierta impedancia, 75 ohms, 100 ohms, etcétera, etcétera. Entonces, tanto te aseguran buena señal una antena como la calidad del cable que compres. Normalmente usas coaxial y tienen que pedirlo exactamente a lo que es la impedancia de la antena. Normalmente son 75 ohms y los cables que mejor funcionan son los que son de cobre, con recubrimiento de cobre también. Perfecto. Pues ha quedado perfectamente claro. Le agradezco la presencia a Ángel Eduardo Ramírez, Jacobo, estudiante de esta universidad, a Julio Colmedares Hernández, también estudiante, por supuesto, a su profesor Alfonso Miguel Escobar y a nuestro invitado, al señor Celso Nicolás Castellanos, vecino de San Francisco, Javier Arrasola, Jojo Cotlán. Y a usted auditorio, le agradezco el favor de su atención. Lo invito para que el próximo lunes, 12 horas del día, canal 152 de Easy, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias.